Ahora, esto es una causa vinculada a las protestas de que se hacían los cortes en la Panamericana. Manifestaciones en el Ministerio de Trabajo. Correcto, sí, también hay en el centro, en Callao y Corrientes. Pero esta operatoria de la Gendarmería, de acuerdo a lo que usted sabe, estaría trascendiendo esto y utilizándose en otras protestas sociales, por ejemplo, las protestas mineras, protestas estudiantiles. Claro, es muy interesante eso y creo que eso tiene que ser el resultado de esta investigación, porque nosotros lo pudimos comprobar a partir de lo que hace la Gendarmería en Campo de Mayo sobre su zona de influencia, la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero sabemos todos, esto es público, que este funcionamiento no es privativo de la Gendarmería. Lo vimos con Ciro James bajo el gobierno de Macri y hoy mismo tomó estado público lo que está haciendo la policía en Catamarca. Es decir, evidentemente hay un espionaje sobre todos aquellos que se manifiestan, que se organizan como los trabajadores de Kraft, Terrabuzzi y Pepsico en forma combativa, antiburocrática. Es decir, a todo aquel que se manifieste por sus derechos en este momento, está siendo perseguido, entra en una lista negra donde incluyen absolutamente todos sus datos y es más, hasta si retira plata del banco, cuánta plata retira, qué día, cómo lo hace. Es decir, es absoluto espionaje sobre todas las personas. Es correcto, digamos, porque acá tenemos muchos documentos, por eso queríamos presentar a la doctora Frenkman, por ejemplo, que incluso se detalla si es fumador, si es mujeriego, si es bebedor, todos esos detalles están... Evidentemente, ¿es así esto también? Eso es así. Ellos dicen que lo sacan de bases públicas, pero no hay ninguna base pública que diga si una persona es introvertida. Bueno, son las maneras que tienen para presentarlo a la justicia ahora que evidentemente esto salió a la luz. Pero el espionaje es completo, hacen informes sobre los conflictos, incluso en una de las causas agregan un informe que hizo la Gendarmería diciendo algo así como cronología de las medidas de fuerza que van a desarrollar. Y analizan las que ya ocurrieron, las que van a ocurrir, y si los motivos de los despidos que originaron las medidas fueron justos o injustos. Es decir, un verdadero informe de inteligencia, con palabras tales como cabecilla, centro de reunión de información. Es decir, el lenguaje sigue siendo el propio de la dictadura. Y tenemos que tener en cuenta que a partir de la denuncia que realizó el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, porque una causa muy parecida a esta, terminó renunciando Godoy, ¿no? Él, quien comandaba la Armada. Es decir, la causa era bastante parecida, el espionaje se realizaba en la base almirante SAR. Esto demuestra, como decíamos antes, que es una metodología de las fuerzas de seguridad. Ahora, acá tenemos la carta de Cheneune, digamos, que confirma este expediente de Proyecto X, ¿no? En esa carta dice que se infiltran. Lo justifica un artículo del Código que dice que los jueces pueden disponer distintas medidas para llevar adelante la investigación judicial. Con eso, él se siente habilitado para infiltrarse en las movilizaciones. Y lo dice, que van de civil. Ahora, también, digamos, cuando habla de Proyecto X, ella habla de que es una base de datos. Acá lo tenemos, ¿no? Lo mostramos recién en el informe, pero que apunta a que se nutre de toda información y apunta a ser, digamos, a... Orientativa. Orientativa y ayudar a investigación en el carácter judicial. Porque, digamos, mañana va a decir, ah, bueno, yo me amparo, son instrucciones de la justicia. ¿Son instrucciones de la justicia o es previo esta base de datos? No, categóricamente no, porque ellos no tienen por qué orientar ninguna investigación. Para eso está el juez, está el fiscal. La gendarmería puede ser un auxiliar de la justicia en determinados casos. Ellos de ninguna manera pueden orientar una investigación o decir en tal movilización tiene que imputar a tal, a tal y tal persona. Llegado al extremo, que en una de las movilizaciones dijeron que había que imputar a un dirigente de la zona norte y esa persona había fallecido. Es decir, el gendarme no hace el informe a partir de lo que ve la manifestación, sino a partir de las decisiones que se toman en un escritorio, en otro lugar, decidiendo quiénes deben ser las personas perseguidas. Y esto no es menor. A la hora de salir a pelear, los compañeros de estas fábricas tienen 11, 12 procesos, embargo, de unos 290 mil pesos. Es decir, es concretamente una espada de amocles sobre sus cabezas para que no salgan a reclamar por lo que les corresponde. Porque nadie es libre pensando que tiene esto detrás. Ahora, en su momento podemos hablar con la diputada Fernanda Gil Lozano en su momento cuando comenzó esto y hizo un pedido de informes en la Cámara de Diputados pidiendo informes precisamente a Nilda Garré, la gendarmería depende de Nilda Garré. ¿Qué actitud ha tomado el poder político hasta ahora, o sea, el Ministerio de Seguridad? Esta causa es absolutamente nueva, recién se inicia y hasta ahora no tenemos ninguna manifestación pública ni de la Ministra, ni de ninguno de sus funcionarios. Esto es lo que está en el expediente. Creo que cuáles son las responsabilidades son las que se van a determinar a partir de la investigación que haga la justicia. Hasta ahora no se ha hecho ninguna manifestación pública con relación a estos hechos que, volvemos a reiterar, son de suma gravedad. Y teniendo en cuenta otra cosa que es muy importante, que la propia Ministra Garré ha impulsado un protocolo sobre cómo deben actuar las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y en el punto 11 de ese protocolo, ellos mismos dicen que no pueden ir de civil. Es decir, el protocolo que ellos están discutiendo, que están pidiendo que lo firmen todas las provincias sobre cómo se debe actuar, dicen que no pueden ir de civil para que no se produzcan estas infiltraciones. O sea, vuelven a ratificar lo que está en la ley de inteligencia que no pueda haber este tipo de actuación. Pero después, en la práctica, nosotros vemos que esto se hace, que primero la Gendarmería reprime, desaloja cuando es llamada por un problema de tránsito vehicular, como es, se cortó o no la Panamericana, vayan a acomodar el tránsito. Esa es toda la actividad para la cual ellos están convocados. A partir de eso, arman informes de inteligencia y después es más, se presentan como testigos en las causas, que son los testigos que terminan siendo la prueba de cargo contra los compañeros para que terminen procesados. Es decir, un círculo vicioso que termina la criminalización de la protesta social. Hay todo un protocolo, este expediente de equipo, y por ejemplo, en una página de este protocolo, que se llama Secreto y demás, hay todos los datos, fecha de nacimiento, país natal, por ejemplo, hábitos y otras... ¿Todo esto no está prohibido por la ley de inteligencia? Está prohibido de la Constitución para abajo y por todos los pactos internacionales, por todo, incluida la ley de inteligencia. ¿Cuáles son los hábitos de una persona? El Estado no tiene por qué inmiscuirse absolutamente en nada de eso. Como decíamos antes, las características de personalidad. Es evidente que lo que están haciendo es un estudio complejo de la persona para saber cómo tratarlo, cómo manejarse. Todo esto es lo que está haciendo la gendarmería hoy con la excusa de tratar de que no se desacomune el tránsito. ¿Cómo, digamos, han pasado muchos años de democracia, del 83 hasta ahora, cómo se repiten este tipo de cosas? Se repiten y se repiten habitualmente. Por eso el resultado es de 5.000 personas procesadas por participar de manifestaciones, porque ya esto lo demuestra que tienen bases de datos previas de quiénes son los dirigentes que pueden participar y a ellos se les achaca este tipo de participación. Y como decía antes, lo vemos cotidianamente, lo vemos con la bonaerense, ni qué hablar, lo vimos con la metropolitana, el finopalacios. Es decir, es una metodología del Estado, de los que gobiernan contra aquellos que se manifiestan, ya sea sus derechos laborales, en la Capital Federal también eran los docentes los principales implicados, contra aquellos que se manifiestan por sus derechos laborales, sus derechos humanos, los derechos sociales. Ahora vamos a ir a la mesa, ¿no? Está Elia Esten, que es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. María Victoria Moyano, que es nieta recuperada y querellante en la causa. Está Javier Hermosilla, que usted mencionó, que es de la Comisión Interna de Kraft y también querellante. Juan Oribe, que es exsecretario del Centro Estudiante de Filosofía y Letras de la UBA. Y está Néstor Pitrola, que es dirigente del Partido Obrero. ¿Ellos también fueron espiados? Sí, hay fotos de ellos, hay análisis de ellos. Y después, bueno, ellos lo podrán explicar mejor, hay una selección que realiza la propia gendarmería sobre quién de estas personas decide que se le puede imputar una causa penal o no. Es decir, todos son espiados, las fotografías de ellos obran. Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, tiene una foto, un capítulo dedicado a ella, María Victoria Moyano. Todos tienen un capítulo dedicado a ellos. Después deciden, sí, es prudente o no, de imputarle a Hermosilla... Hermosilla, claro, Hermosilla el delito, pero si Moyano estaba al lado, bueno... O sea, es, a ver, sería al revés de lo que... O sea, primero tiene que intervenir un juez y la gendarmería ser auxiliar. Y por lo que usted comenta, es más o menos al revés. Es al revés y también es al revés del punto de vista jurídico porque es lo que se llama el derecho penal de autor. Uno es castigado por lo que es y no por lo que hace. Se decide a partir de que uno es dirigente gremial en una determinada fábrica con un determinado grado de conflictividad donde los trabajadores reclaman por sus derechos, a partir de ahí empieza a estar en esta lista negra que serían lo que arman el Proyecto X y desde ahí empiezan a llevar los procesos judiciales. Emilia, gracias. Muchas gracias a ustedes.